Amigos de cuarto, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su semana de repaso. ¿Cómo les ha ido con el reto matemático del programa anterior? He visto por las redes sociales que varios de ustedes han logrado averiguar sobre las diferencias entre las progresiones geométricas y aritméticas. Y también sobre las situaciones en las que hacemos uso de este tipo de secuencias y las fórmulas para calcular la suma de todos sus términos. Eso me ha parecido genial. Hoy, porque recordar es volver a vivir, continuaremos repasando las progresiones geométricas. ¿Me acompañas a ver este programa? ¡Buenazo! Y no olvides quedarte hasta el final para que conozcas un nuevo reto que te va a ayudar a seguir aprendiendo. ¡Vamos con el repaso! Ya están aquí. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Aprendo en Casa, tu programa educativo en la cuarentena. ¿Cómo les va, amigas y amigos de cuarto? ¿Cómo van esos portafolios de evidencias, ah? Ya gorditos de trabajo o flaquitos como el mío. La última vez que nos vimos, aprendimos sobre las progresiones geométricas. Sobre todo a identificar si una progresión geométrica es creciente o decreciente. Especialmente si sus términos son números negativos. Fue interesante, ¿verdad? Además, les dejamos un reto. Que identifiquen una situación de la vida cotidiana para hacer uso de sus aprendizajes sobre las progresiones geométricas. Entonces, me pregunto, ¿lograron realizar el reto? ¡Ajá! ¿Te quedaste a la mitad? ¿Se te fue la tarde viendo tus redes sociales y no hiciste nada? Yo los conozco. Y como sé que aún hay dudas, me adelanté y le dije al profesor Emerson para tener una última llamada explicativa. Ya, ahorita le llamo. ¡Llegó el super experto! Profesor Emerson, ¿cómo estás? Hola, Yeremis. Pues bien, ¿me dijiste que aún hay dudas sobre las progresiones geométricas? Creo que hay un buen número de amigos y amigas de cuarto que aún no cumplen el reto. Porque hay unas cosillas que no han quedado tan claras aún. Y bueno, cada quien a su ritmo, cada quien en su proceso. Y también, hay que decirlo, hay muchas distracciones en la casa. Eso es verdad, Yeremis. Yo justo le digo eso a mis estudiantes. Que vayan tranquilos y no se desesperen. Además, en esta cuarentena creo que todos estamos a un ritmo distinto. ¡Ah, su profesor! Es que usted es bien chévere, comprensivo, así. Es lo que nos enseña la carrera docente. A ser pacientes y estar atentos a que todos y todas aprendan a un ritmo distinto. Algunos a un ritmo de progresión geométrica y otros a un ritmo de progresión aritmética. Tú has aprendido rápido, ¿no? Claro, yo siempre, ¿ah? Además, que desde que empezó Aprendo en Casa, ya tengo varios proyectos. He hecho afiches persuasivos para personas con negocios, he organizado una cadena de favores, he ayudado a otros con sus planes de ahorros. Muy productiva eres. Eso sí. Pero, claro, un avanza más rápido cuando le agarra el truco a la matemática. Es eso. La cosa es agarrarle el truco. Y el gusto. Por ejemplo, a mí el tema de hoy me encanta. A mí también. Le he agarrado cariño. ¡Qué bueno! Y volviendo entonces al motivo de tu llamada, lo que entiendo es que quieres que revisemos nuevamente las progresiones geométricas. Sí. Todo eso del término enésimo y la suma de los términos al resolver problemas cotidianos. Para recordar los aprendizajes de los días anteriores y ya poder pasar a otro tema. Porque creo que luego de eso ya todo va a quedar más claro. Dale, Yarenis. Entonces, ¿tú dirás? Bueno, luego de varios programas sobre progresiones geométricas, yo creo que ya se entiende para qué se usan en la vida real. Sin embargo, me preguntaba si es que hoy podemos aprender de una forma más lúdica. Tal vez jugando. Justo en estos días de cuarentena, con mis hijas, practicamos algunos juegos. Y quizás hoy podamos utilizar uno de esos juegos para averiguar cómo ahí se puede también hacer uso de la matemática. ¡Uy, ya! Sale. Eso suena bastante bien, la verdad. Genial. El juego se llama Encasillados. ¡Asu! ¡Qué buen nombre, profesora! ¿Ah? ¿Por qué se llama así? Es que consiste en cubrir una cantidad determinada de casillas de un tablero cuadriculado, utilizando fichas de colores. Pueden participar una o más personas por si alguien quiere jugarlo en casa. ¡Buenísimo! ¿Qué más deberíamos saber sobre este juego? Necesitamos fichas de colores. Podría ser botones, semillas o cualquier otro objeto pequeño que sirva como ficha. También necesitamos un tablero cuadriculado de 10 filas por 10 columnas para cada jugador. Las casillas del tablero deben ser de acuerdo al tamaño de las fichas que se va a utilizar. ¡Anotado! Pero espere, ¿y si no tengo fichas en mi casa? En caso de no contar con fichas, se puede utilizar lápices o lapiceros de diferentes colores que servirán para marcar las casillas. ¡Ah, súper! Siempre hay que tener un as bajo la manga, pues, profesor. De todas maneras. También se me ocurre que puedes hacer tus propias fichas, haciendo bolitas de papel reciclado. ¡Buena! ¡Qué creativo anda! Pero ahora, profesor, creo que también debe explicarnos bien las reglas del juego. Eso es básico. Ahora vienen las reglas del juego. ¡Por favor! ¡Ahí va! Entre todos los jugadores y jugadoras, se establece la cantidad de casillas que se deben cubrir con las fichas. Y se selecciona en el tablero o se dibuja en una hoja la cantidad de casillas establecidas. ¿Al azar no más? Sí, como te voy a mostrar ahora. Por ejemplo, podemos decidirnos por tener 40 casillas. En ese caso, cada jugador dibuja su cuadrícula con 4 filas y 10 columnas, como vemos en la imagen. Yo creo que dibujaría ese tablero sobre papel reciclado, para ahorrar recursos. De acuerdo, Yeremis. Y de ahí, ¿qué sigue? Cada jugador elige una cantidad inicial de fichas y las ubica en su tablero. Esta cantidad de fichas debe ser menor a la cantidad de casillas establecidas para el juego. Entiendo, pero mejor con imágenes, profesor. La primera cantidad debe ser menor a 40. Elijo iniciar con tres fichas y las coloco en el tablero, así como en esta imagen. Ya, está bonito el tablero. Tiene sus cuadritos, ya. Pero todavía no entiendo bien en qué consiste el juego. Creo que tengo que ver cómo se juega y así todo va a estar más claro. Ahora te explico. Justamente, el juego es que, para colocar una segunda cantidad de fichas en el tablero, cada jugador elige multiplicar o dividir por un número natural la cantidad anterior de fichas. ¿Y este procedimiento se repite hasta cubrir todas las casillas de la tabla? ¡Exacto! ¡Ah, ya! Ahora sí, se puso interesante la cuestión. Veamos nuestro ejemplo. Como la primera cantidad fue tres fichas y elijo multiplicar por dos, entonces la segunda cantidad de fichas a ubicar en el tablero será seis y la tercera será doce fichas. Y así continuamos. Recuerden también, pueden elegir dividir la cantidad inicial. Por ejemplo, si la cantidad inicial es veinte fichas y elijo a dividir entre dos, entonces la segunda cantidad de fichas será diez y la tercera cinco fichas. Y así continuamos hasta cubrir la tabla. La última cantidad de fichas que se ubica en el tablero debe ser igual a la cantidad vacía de casillas que falta completar. No pueden sobrar fichas. ¿Y cómo se sabe quién gana? Gana el juego el primero que logra cubrir el total de casillas establecidas al inicio del juego. Mira, según el ejemplo que estamos desarrollando, ya se han ubicado tres fichas rojas, seis fichas verdes y doce fichas azules. Entonces, la siguiente cantidad que debemos ubicar es veinticuatro fichas, pero en el tablero solo quedan diecinueve casillas disponibles. Eso quiere decir que nos quedarían cinco fichas libres. Entonces, la cantidad inicial de fichas que se ha elegido o el multiplicar por dos la cantidad anterior no es la adecuada. Tendremos que seguir buscando. Creo que poco a poco me va quedando más claro este juego. ¿Qué te parece si lo repetimos? Sí, mejor. Ya, pero con un tablero distinto. Ya no de cuarenta, sino de sesenta casillas. Entonces, elaboro un tablero de sesenta casillas, es decir, diez columnas por seis filas, y coloco las fichas en las casillas según las reglas del juego. Sí, y encuentra las cantidades de fichas que debes agregar de forma progresiva para cubrir las casillas del tablero. Para dar solución al juego de encasillados, lo que tenemos que formar es una progresión geométrica en la que la suma de todos sus términos resulte sesenta. ¿Qué tal si formulamos la progresión geométrica considerando como primer término el cuatro y la razón dos? ¡Uy! ¡Esa sí suma sesenta! A ver, veamos en el tablero si cumple con las condiciones del juego. La primera cantidad de fichas quedamos en que es cuatro. La segunda sería ocho. La tercera, dieciséis. Y la cuarta, treinta y dos. De esa manera cubrimos todo el tablero. Entonces, la progresión geométrica que da solución a este desafío es cuatro, ocho, dieciséis y treinta y dos. ¡Esa es una progresión geométrica creciente! Profesor, me ha parecido genial. ¿Este juego se lo inventó usted o cómo fue? De mi imaginación, Yaremis. Uno como profesor tiene que ponerse creativo para que ciertos conceptos queden más claros. Al inicio pensé que solo era un juego donde completabas fichas, pero no era así. Todo estaba fríamente calculado para que sigamos aprendiendo sobre las progresiones geométricas. Pues sí, ahora quiero proponerte que revisemos los intentos que hiciste para sumar sesenta y completar el tablero. ¿Y por qué, profesor? Digo, si se puede saber. Es que quisiera que analicemos las sucesiones de las progresiones geométricas que registraste al intentar dar solución al juego encasillados, para que todos y todas aprendamos de los intentos. Ah, bueno. Si es por eso, sí vale. Ahora le muestro. Aquí están mis intentos. Perfecto. Analicemos paso a paso. Vamos primero con tu quinto intento, el de cuatro, ocho, dieciséis y treinta y dos. Te muestro un gráfico. El cuatro y el treinta y dos son los términos que están a los extremos y que también son equidistantes. El ocho y el dieciséis son los términos equidistantes. ¿Equidistantes? ¡Ah, su! No sabía que esa palabra también la usábamos en progresiones. Yo la había escuchado más en geometría. Sí, nos prestamos los términos. Ahora dime, al observar los términos de la primera progresión, ¿encuentras alguna relación entre los extremos y los términos equidistantes? A ver... Sí, encontré algo. Al multiplicar los extremos cuatro por treinta y dos, nos sale como resultado ciento veintiocho. Sí. Y al multiplicar los dos términos equidistantes, ocho por dieciséis, obtenemos también como resultado ciento veintiocho. Esto es lo que me encanta de las matemáticas, que siempre suceden cosas alocadas e inesperadas. Pero, ¿podemos verificar también si esto se cumple con mis otros intentos? Por supuesto. Ahora creo que tengo que ir al corte. Pero al regreso verificamos eso y más. ¡Ya volvemos! ¿Por qué el virus puede estar en cualquier lado? Y yo siempre me froto la cara. Es un hábito que debo dejar. ¿Veinte segundos mínimo? ¡Claro! ¡Veinte segundos cantando canciones o contando hasta veinte en mi mente! ¡Excelente! ¿En qué estábamos antes en la pausa? Me dijiste que ahora íbamos a verificar la relación entre términos extremos y equidistantes en otros de mis intentos de completar las sesenta casillas. ¡Claro que sí! Ahora vamos con otro intento. Ese en el que la progresión geométrica tenía los términos uno, tres, nueve, veintisiete y ochenta y uno. A ver, te comparto la pantalla. El uno y el ochenta y uno son los extremos, que también son equidistantes. El tres y el veintisiete son términos equidistantes. Al multiplicar los extremos, uno por ochenta y uno, obtenemos como resultado ochenta y uno. Y al multiplicar los dos términos equidistantes, tres por veintisiete, nos da como resultado también ochenta y uno. En esta progresión geométrica también sale. Se cumple que el producto de los dos términos equidistantes es igual al producto de los extremos. Entonces, podemos afirmar lo siguiente. En toda progresión geométrica, el producto de dos términos equidistantes es igual al producto de los extremos. ¡Confirmado! Esa es una propiedad de las progresiones geométricas. Ahora, para entender otra propiedad de las progresiones geométricas, analicemos la siguiente progresión geométrica. Como vemos aquí, el treinta y dos y el ocho son los extremos del número dieciséis. El uno y el cuatro son los extremos del número dos. Ahora, agudice tu observación e identifica la relación que hay entre el número dos y sus extremos. ¡Uy, profesor! Yo veo aquí clarísimo que al multiplicar los extremos cuatro y uno, se obtiene como resultado cuatro. A este resultado, le saco la raíz cuadrada y obtengo el número dos. ¡Azú, Yaremis! Te veo bien concentrada. Bueno, como dices, y con mucha razón, podemos afirmar que el término dos es igual a la raíz cuadrada del producto de sus extremos. Ahora, verifica tú misma si esa regla se cumple en esa misma progresión geométrica, con el número dieciséis y sus extremos, los números treinta y dos y ocho. ¡También cumple! Multipliqué treinta y dos por ocho y me salió doscientos cincuenta y seis. Al doscientos cincuenta y seis le sacamos la raíz cuadrada, entonces, el resultado es dieciséis. Entonces, afirmamos que el término dieciséis de la progresión geométrica es igual a la raíz cuadrada del producto de sus extremos. Profesor, creo que después de estos análisis, ya es momento de poder dar una afirmación. Yo diría que cualquier término de una progresión geométrica es igual a la raíz cuadrada del producto de sus extremos. ¡Listo! Ahí tienes otra propiedad de las progresiones geométricas. ¡Segunda propiedad! ¡Woohoo! Aprovechemos esa emoción que te invade para continuar explorando los términos de otras progresiones geométricas. ¿Te parece? Sí. Me parece más bien que nos falta analizar a mayor detalle aquellas que tienen una cantidad impar de términos. ¡Genial! Veamos otro caso. Aquí vemos que el diez es el término central. El veinte y el cinco son términos equidistantes, al igual que el cuarenta y el dos coma cinco. Si multiplicamos los términos equidistantes, veinte por cinco, obtenemos cien. A este resultado le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, el resultado final es diez, el cual viene a ser el término central de la progresión. Y, además, ¿qué hay de los otros términos? Si multiplicamos los términos cuarenta por dos coma cinco, obtenemos cien. Después, le sacamos raíz cuadrada y llegamos al mismo resultado, diez, que como ya hemos dicho, es el término central de nuestra progresión. Entonces, decimos que el término central diez es igual a la raíz cuadrada del producto de cualquier pareja de términos equidistantes. Ahora, para seguir con la racha, hagamos una última. Verifiquemos la relación que acabamos de identificar en la siguiente progresión geométrica. Uno, tres, nueve, veintisiete y ochenta y uno. El nueve es el término central. El tres y el veintisiete son términos equidistantes, al igual que el uno y el ochenta y uno. Al multiplicar los términos equidistantes, tres por veintisiete, el resultado es ochenta y uno. Si a este resultado le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos como resultado final nueve, que viene a ser el término central. Luego, multiplicamos los términos uno por ochenta y uno. ¡Uy! Ahí el resultado es también ochenta y uno. Sí. A este resultado le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos como resultado final nueve, que viene a ser, como ya sabemos, el término central. Entonces, afirmamos que, en toda progresión geométrica, si el número de términos es impar, el término central es igual a la raíz cuadrada del producto de cualquier pareja de términos equidistantes. Y esa sería nuestra tercera propiedad. Así es, Yaremis. ¡Cuánta nueva información! Yo pensaba que las progresiones geométricas solo se trataban de hallar el término enésimo y la suma de términos. Esas operaciones son importantísimas. Pero, como dices, siempre hay más por aprender. Eso sí. Y aprovecho para preguntarle, porque en estos instantes me surge una pregunta. Me ha llegado así una iluminación. A ver, dime. Ahí va. Si los términos de una progresión geométrica fueran todos números negativos, ¿se cumplirá que el producto de dos términos equidistantes es igual al producto de los extremos? Creo que eso lo puede responder tú misma. ¡Ah, su profesor! Me tiene harta fe. Yo mucha creo. Obvio, Yaremis. Eres nuestra conductora. Adelante. El Perú te escucha. Ya, profesor. Con todo. Sí, lo puedo hacer. Verifiquemos en esta progresión geométrica de puros números negativos. Primero, multiplicamos extremos. ¡Ajá! Menos 3 por menos 48 es igual a 144. Luego, los términos equidistantes. Menos 6 por menos 24 es igual a 144. Entonces, 144 por aquí, 144 por allá. Ambos dan el mismo resultado. Y así afirmamos que sí cumple con la propiedad. Entonces, también funciona cuando los términos de la progresión geométrica son todos números negativos. Profesor, muchas gracias por sus explicaciones. Yo sé que hay amigos y amigas de cuarto que aún tenían preguntas sobre las progresiones geométricas. Así que seguro este programa les ha servido mucho. Le confieso que cuando supe que íbamos a aprender nuevamente de este tema, pensé que me iba a aburrir. Pero, has logrado hacerlo muy interesante. Gracias, Jeremis. Me verá mucho que te haya gustado la actividad de hoy. De todas maneras, profesor. Y nos vemos en un próximo episodio. Si tengo más dudas, le escribo por WhatsApp, ¿sí? Le mando audios mejor. Por supuesto. Hasta pronto. Lo hemos logrado. Hemos tenido nuestra última actividad sobre las progresiones geométricas. El día de hoy, hemos aprendido que las progresiones geométricas no solo están cuando ahorramos o cuando realizamos una cadena de favores, sino que también hay muchas otras situaciones en nuestra vida diaria que requieren su uso. Como los juegos. ¿Quién diría? Ahora, ¿qué son? Bueno, todas y todos ustedes expertos en este tema, es momento de conocer el reto de hoy. Y ya saben también que deben guardarlo todo dentro de su portafolio de evidencias. Así es. Luego de tanta práctica, seguro lo harán al toque. El reto es... Encontrar la progresión geométrica que permita cubrir con fichas un tablero con 242 casillas, siguiendo las reglas del juego encasillados. Y además, averiguar cómo se podría utilizar las fórmulas y las propiedades de la progresión geométrica para resultar ganador en el juego encasillados. Usa hojas sueltas o recicladas para escribir tus respuestas. Bueno, amigas y amigos, ya llegamos al final de nuestro programa. Y les quiero dar un último mensaje. Yo sé que ya lo deben de haber escuchado, pero se los quiero decir aprovechando mi rol de conductora de Aprendo en Casa. Porque, últimamente, cuando salgo por mi ventana, veo que cada vez menos gente cumple con las medidas para evitar el avance del coronavirus. Como hemos analizado, las medidas sanitarias se han basado en operaciones matemáticas. Tienen base científica. Así que debemos tomarlas en serio. No salgan de casa al menos que sea por algo estrictamente necesario. Yo, por ejemplo, solo salgo para grabar Aprendo en Casa y para hacer las compras más urgentes. También, cuiden mucho a las personas mayores en su familia, ¿sí? Querer es cuidar. Traten de organizarse por WhatsApp o llamadas con sus vecinos para apoyar a las personas en mayor riesgo de sus barrios, ¿ok? Ya me fui en emociones, así que aquí me quedo. Nos vemos en otro episodio de Aprendo en Casa. Y ese fue nuestro repaso de hoy. Buenos recuerdos. Espero que luego de verlo hayan aclarado algunas de sus dudas. Y, por supuesto, hayan aprendido cosas nuevas también. Ahora, lo más importante. Como la matemática es cuestión de práctica, tenemos un nuevo reto para ti. Toma nota. El reto de hoy es elaborar un organizador sobre las progresiones geométricas, ¿de acuerdo? Piensa en alguien que no conozca nada de nada de este tema para que tu organizador le sea de mucha ayuda. Explica paso a paso qué es el término enésimo y la suma de términos. Describe detalladamente cómo se calculan y describe las propiedades de la progresión geométrica. No olvides incluir ejemplos. Eso siempre ayuda a entender mejor. Bueno, amigas y amigos de Cuarta, es todo por hoy. ¡Nos vemos!